Esto es esencial, o la civilización se detendrá. Hagamos la vida multiplanetaria y seamos una civilización espacial. Estamos ahí afuera, entre las estrellas. Creo que hay cosas que, por ejemplo, tienen que entusiasmarte para el futuro. La vida no puede consistir simplemente en resolver un problema tras otro. Tiene que haber cosas que realmente te conmuevan el corazón y que te hagan levantarte con ganas por la mañana. Y creo que convertirnos en una civilización espacial es una de esas cosas. Si preguntas a los niños de todo el mundo, ¿cuáles son las cosas que más les inspiran? Puedes preguntarle a un niño de 5 o 6 años en cualquier parte del mundo y te dirán que la exploración espacial es una de esas cosas. El universo tiene unos 13.800 millones de años. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Entonces, respecto a los 13.800 millones de años, una civilización que duró un millón de años está a tres dígitos más allá del punto decimal. Y si consideras a la civilización humana, yo la fecho desde la primera escritura. La primera escritura fue la de los antiguos sumerios, arcaica y protocuneiforme, de hace unos 500 años. Eso es una millonésima parte de la vida de la Tierra. Ese es el tiempo que ha existido la escritura. Si durásemos como civilización un millón de años, sería increíble y probablemente estaríamos en todas las partes de la galaxia. Entonces, esto me hace pensar en... Bueno, ¿y dónde están los extraterrestres? Es la pregunta de Fermi. Ya sabes, el gran físico, el físico italiano, Enrico Fermi. Él estaba como... ¿Dónde están? Mucha gente piensa que hay extraterrestres entre nosotros. Bueno, tenemos esta película, Hombres de Negro. Sí, sí, sí. ¿Nos dijeron que están entre nosotros y que Elvis realmente regresó a su propio planeta? Sí, en realidad mucha gente piensa que hay extraterrestres. Me preguntan mucho por esto y por alguna razón muchas de las mismas personas que piensan que hay extraterrestres entre nosotros no piensan que fuimos a la Luna, lo que me desconcierta. Piensa en eso por un segundo. Pero yo creo que lo que haría... Es decir, no estoy viendo ninguna evidencia de extraterrestres y SpaceX con la constelación Starlink tiene aproximadamente 6.000 satélites y ni una sola vez hemos tenido que maniobrar alrededor de un OVNI, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nunca hemos dicho, hey, ¿qué es eso? ¿Es un extraterrestre? No ha ocurrido jamás. Si cualquier civilización en la Vía Láctea en nuestra galaxia durara un millón de años, incluso con una velocidad de viaje que está muy por debajo de la velocidad de la luz, ya sabes, como un pequeño porcentaje de la velocidad de la luz, fácilmente podrían haber explorado y colonizado toda la galaxia. Entonces, no lo han hecho. ¿Por qué no? Creo que la respuesta podría ser, o probablemente, es que la civilización es precaria y rara. Y que realmente deberíamos pensar en la civilización humana como si fuera una divinuta vela en una vasta oscuridad. Y deberíamos hacer todo lo posible para que la vela no se apague. La libertad de expresión es la base de la democracia. Sin ella, Norteamérica se acaba. Sí, obviamente no es posible celebrar elecciones democráticas si la gente no tiene acceso a la información que le permite tomar la decisión correcta sobre un candidato o un partido. Por lo tanto, si la libertad de expresión está restringida de manera fundamental, no se puede esperar que la gente tome la decisión correcta o una decisión informada, porque se le impide estar informada. Creo que es un elemento muy, muy fundamental. De hecho, ¿por qué es la libertad de expresión la primera enmienda? Porque la gente venía de países donde, si hablabas libremente, te encarcelaban o te mataban. Por eso decían, ¿sabes qué? Debemos asegurarnos de que lo tenemos. ¿Recuerdas aquella vez que intentaron matarnos en el otro país solo por decir que no nos gustaba un candidato político? Pues asegurémonos de que eso está bien en Norteamérica. En realidad, en muchas partes del mundo realmente no puedes decir, en la mayoría de las partes del mundo, realmente no puedes decir lo que quieres decir sin algunas malas consecuencias. Entonces, hay veces que a la gente se le olvida de por qué la Constitución está ahí. La Constitución está ahí para proteger al pueblo del gobierno. Oirás este tipo de argumento. No deberíamos tener ninguna corporación codiciosa que lo haga. El gobierno debería hacerlo. A lo que respondo, bueno, en realidad el gobierno es solo una corporación en el límite. ¿Sí? Es decir, el gobierno es una corporación con el monopolio de la violencia. Por lo tanto, si eres infeliz con una corporación comercial haciéndolo, deberías en realidad ser muy infeliz con el gobierno haciéndolo, porque es sencillamente la cosa más corporativa. De hecho, se puede conseguir fácilmente más influencia desde una empresa que desde el gobierno. Todo el mundo ha experimentado esto. Ir al DMV. ¿Alguna vez has dicho que quieres que el DMV sea a escala? Probablemente no. ¿De acuerdo? Me alegro de que estés de acuerdo contigo mismo. Sí, sí, exacto. De hecho, estoy como, espera, ¿quién es este tipo? Realmente es una genial. Muy bien, hablemos de lo siguiente. Regulación y coherencia normativa. Las leyes y los reglamentos son inmortales. No mueren. Mueren los humanos, pero las leyes y los reglamentos pueden durar eternamente. Así que, si año tras año se aprueban más y más leyes y reglamentos, y se crean más organismos reguladores, eventualmente todo será ilegal. Ahora bien, históricamente, lo que ha quitado las telarañas de la regulación ha sido la guerra. Pero preferimos no tener una guerra. Para que la civilización funcione sin guerra, tienes que eliminar activamente las leyes y las regulaciones. Por lo tanto, debes tener básicamente un proceso de recolección de basura para las normas y los reglamentos. Esto es necesario. De lo contrario, se endurecen las arterias y con el tiempo no se puede hacer nada. El ejemplo más conmovedor que se me ocurre es lo que ha ocurrido esta semana, la triste imagen del tren de alta velocidad de California. En definitiva, miles de millones de dólares gastados prácticamente para nada. Pero solo empeorará año tras año. Por lo tanto, debemos tener una especie de cámara de compensación reguladora con un proceso de recolección de basura. Esto es esencial. ¿O la civilización se detendrá? La forma en la que funciona la educación hoy en día es como el Bodeville. Antes de que existiera la radio, la televisión o el cine, tenías el Bodeville. Cada ciudad tenía su propia compañía de actores y eso era el entretenimiento. En una gran ciudad, tenías mejores actores que una ciudad pequeña. Pero entonces llegó el cine y la televisión y también los videojuegos, donde se eligen a las personas más inteligentes de cualquier ámbito para actuar, escribir, dirigir, hacer los efectos especiales. Se gastan decenas de millones de dólares, a veces cientos de millones de dólares en la creación de una gran película o un gran videojuego para que sea lo más convincente posible. Ahora bien, eso aplastó al Bodeville. Lo aplastó. Imagina, no estás en Nueva York. Imagina que estás en Bakersfield. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de que Batman fueran los hermanos Nolan, en Bakersfield Batman lo desarrollaría su compañía de actores. No sería tan bueno. Así es como funciona la educación hoy en día. Esto dice Elon sobre la inmigración. Estoy muy a favor de aumentar y extender la inmigración legal para cualquiera que tenga talento, sea trabajador y honesto. Sí, extrañamente es difícil y agonizantemente lento inmigrar a los Estados Unidos legalmente, pero es trivial y rápido entrar ilegalmente. Esto obviamente no tiene sentido. Cierto, una vez más estoy de acuerdo con ese tipo. Si alguien ha pasado por el proceso de inmigración legal, es decir, yo he pasado por ello, y solo ha empeorado desde el 11 de septiembre y el COVID, es una locura. Es algo kafkiano. Es un proceso muy largo y extraño poder inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Tengo un amigo al que le es imposible conseguir la acreditación para su mujer. Es una locura. Por otro lado, puedes saltar a través de la frontera del sur. Probablemente es mucho más fácil. Yo mismo fui a la frontera para ver lo que estaba pasando. ¿Esto es real o es propaganda? Cuando llegué dije, ok, es real, esto es una locura. Tenemos situaciones en que la gente salta por la frontera como si fuera la Guerra Mundial Z. Sencillamente no parece saludable. Por lo tanto, yo estaba como, ¿estamos comprobando a alguien aquí o qué está pasando? Esto no es decir, no es que esté en contra de la inmigración, pero una inmigración no controlada a gran escala es la receta para el desastre. Entonces, estoy a favor de acelerar en gran medida la inmigración legal, pero teniendo una frontera sur segura para que haya algún tipo de control respecto a quién entra en los Estados Unidos. La civilización es frágil. Yo también lo creo. Siempre debemos considerar que la civilización es frágil. Sí, no existe una trayectoria ascendente inevitable. Muchas civilizaciones han surgido y han caído en los últimos años. Sí, sospecho que la mayoría de los presentes han leído la historia, pero si no lo han hecho, se lo recomiendo encarecidamente. Suena obvio, pero ya sabes, han habido tantas civilizaciones que han surgido y han caído. Hay muchos de los que simplemente no tenemos demasiado registro. Ya he mencionado a los antiguos sumerios. Su lenguaje fue olvidado durante mucho tiempo hasta que finalmente fue descifrado en los últimos 200 o 300 años. Comenzó en la década de 1800 o en la década de 1900, creo. Pero ha sido muy reciente. Durante varios miles de años, nadie entendió lo que significaban esas tablillas, porque son las ruinas de una civilización muerta hace mucho tiempo. Hay muchas civilizaciones muertas desde hace mucho tiempo. En algún momento nuestra civilización también llegará a su fin, pero no queremos que sea pronto. He aquí algunas preguntas del público. ¿Cuál te gustaría elegir? ¿Cómo afecta y cómo afectará la guía a nuestra vida cotidiana? La IA podría ser la pregunta más importante de todas. El porcentaje de inteligencia que es biológico crece menos con cada mes que pasa. Eventualmente, el porcentaje de inteligencia que es biológica será menos del 1%. Eso no es lo que quiero decir. No queremos una IA que sea frágil. Si la inteligencia artificial es de alguna manera frágil, ya sabes, las placas de circuitos de silicio no lo hacen bien a la intemperie. Creo que la inteligencia biológica puede servir como un respaldo, como un amortiguador de la inteligencia artificial. Creo que es muy importante que construyamos la IA de una manera que sea beneficiosa para la humanidad. Y hay algunos principios importantes aquí, porque he pensado en la seguridad de la IA durante mucho tiempo. Creo que quieres tener una IA que busque la verdad al máximo. Esto es muy importante. La IA no debe ser enseñada a mentir. No se le debe enseñar a decir cosas que no son ciertas, aunque esas cosas sean políticamente incorrectas. Aún así, debe decir lo que cree que es verdad. Es decir, toda la trama del 2001, una odisea en el espacio. La razón por la que el HAL 9000 mató a los astronautas fue porque se le obligó a mentir. No sé si la mayoría de la gente se ha dado cuenta de esto. Eso es lo que Arthur C. Clark intentaba decir, no hagas que la IA mienta. A la IA se le dijo que los astronautas no podían conocer el secreto del monolito, pero también que debía llevarlos al monolito. La solución, llevarlos muertos al monolito. Por eso, es muy importante tener una IA que busque la verdad al máximo y una IA que sea curiosa al máximo. Creo que eso es lo que fomentará la civilización humana porque somos mucho más interesantes que un montón de rocas. Aunque creo que Marte, me encanta Marte, obviamente, pero podrías representar a Marte muy fácilmente porque se parece a una sección del desierto de Arizona. Es como rocas rojas, ya sabes. Por extraño que parezca, una de las áreas donde casi no se utiliza IA es en la exploración espacial. Por lo tanto, SpaceX no utiliza IA. Starlink no utiliza IA. No estoy en contra de usarla, solo que no hemos visto un uso para ello todavía. Con cualquier variante o mejora de la IA, generalmente, hay preguntas sobre la paradoja de Fermi, sobre el diseño de motores de cohetes, sobre la química eléctrica y hasta ahora la IA ha sido terrible en todas esas preguntas. Así que queda mucho camino por recorrer. Entonces, hablemos de... Hay una pregunta que está muy cerca de ti a nivel emocional. Tienes muchos hijos, la tasa de natalidad ha bajado en los Estados Unidos. ¿Qué tiene que cambiar para que la gente empiece a tener más hijos? Sí, esta pregunta probablemente nos llevaría un largo tiempo porque puedes mirar a la demografía. Es un barco muy lento. Es decir, ¿sabes quién va a ser un adulto en 20 años basándote en quién nació el año pasado? Por lo tanto, si quieres quiero tener una buena aproximación para la población. Observa realmente cuántos bebés nacieron el año pasado en un país en particular. Multiplícalo por la esperanza de vida. Ese es el número de personas que serán adultos en ese país. Esa sería la población si la tasa de natalidad se mantuviese constante. Ahora bien, la tasa de natalidad no es constante, está cayendo. Entonces, si miras la segunda derivada de la tasa de natalidad, de hecho, puedes ver una aceleración en la caída de la tasa de fertilidad. La segunda derivada de la tasa de fertilidad es muy mala. Entonces, ¿a dónde conduce esto? Esto no conduce a una mayor civilización. Esto conduce a una civilización que potencialmente muere, no con una explosión, sino con un gemido y pañales para adultos. Nos han planteado preguntas muy interesantes, pero probemos con esta. ¿Qué te quita el sueño y qué te da alegría? Bueno, creo que los niños me dan alegría. Probablemente lo que más alegría me da son mis hijos. No estoy diciendo que esa sea la razón para tener hijos porque hay otras maneras, pero yo ciertamente diría que los niños son la mayor fuente de alegría en mi vida. En términos de lo que me mantiene despierto por la noche, supongo que es algo como el riesgo civilizatorio. No podríamos estar más emocionados de que estés de acuerdo con algunas de tus propias citas. Sí, es genial. Muchas gracias. De acuerdo, genial. Muy bien.